Y ahora a la banda Pelillos te invitamos a que vuelvas el guayín Salucaucauca, 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 Salucaucauca Que se acabe la tristeza hay que entrarle al reventón Invítame una cerveza me la tomo de un jalón Con las cheves y el ritmazo hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo con este ritmo sabroso Vamos a decir salud y a cantar el uca uca Arriba la juventud y a gritar todo saluca Salucaucaucauca, Salucaucauca, Salucaucauca, Salucaucauca Salucaucauca, 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 Salucaucauca Que se acabe la tristeza hay que entrarle al reventón Invítame una cerveza me la tomo de un jalón Con las cheves y el ritmazo hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo con este ritmo sabroso Vamos a decir salud y a cantar el uca uca Arriba la juventud y a gritar todo saluca Salucaucaucauca, Salucaucauca, 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 Salucaucauca Muévete 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 Salucaucauca, 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 Salucaucauca Que se acabe la tristeza hay que entrarle al reventón Invítame una cerveza me la tomo de un jalón Con las cheves y el ritmazo hasta baila el perezoso Dale duro al taconazo con este ritmo sabroso Vamos a decir salud y a cantar el uca uca Arriba la juventud y a gritar todo saluca Salucaucaucauca, Salucaucauca, 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 Salucaucauca Bailándolo, bailándolo sabroso Moviéndolo, moviéndolo bien chévere Bailándolo, bailándolo sabroso Ya sabe, hay que mover el guayín con la banda Pelillos Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos, moviéndolo a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos, moviéndolo a mover el guayín Comiéndolo bien chévere, suelto agarradito Bailando quebradita, cachongo de brinquito Moviendo todo el cuerpo, solamente las caderas Debes desgozarlo, tú bailalo como quieras Pero goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Moviéndolo, moviéndolo bien chévere Bailándolo, bailándolo sabroso Moviéndolo, moviéndolo bien chévere Bailándolo, bailándolo sabroso Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Baila este ritmo si quieres estar feliz Trae a tus amigos vamos a mover el guayín Música Bailando lo bien chévere suelto o agarradito Bailando quebradita, cachongo de brinquito Moviendo todo el cuerpo solamente las caderas Y debes desgozarlo, tú bailalo como quieras Pero goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Goza este ritmo desde el principio hasta el fin Con banda Pelillos vamos a mover el guayín Moviéndolo, moviéndolo bien chévere Bailándolo, bailándolo sabroso Moviéndolo, moviéndolo bien chévere Bailándolo, bailándolo sabroso Moviéndola, mirala que linda Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Y luce tu mini falda Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Tu licra, tu churro, tu mini falda Domina todas nuestras miradas Tu licra, tu churro, tu mini falda Domina todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu baile Y tu manera de mirar Que bonita tu cintura Que mueves con sabrosura Que bonita tu ricura Me tienes en la locura Y de nuevo A mover el guayín Con la banda ¡Belito! Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo Y la noche está cayendo Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Deja que la noche caiga Y luce tu mini falda Y de nuevo A mover el guayín Con la banda ¡Belito! 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 Este es el baile de la cachucha, este es el ritmo que tanto me gusta Este es el baile de la cachucha, este es el ritmo que tanto me gusta Con tu pareja, de hombro con hombro y luego de un brinquito, cadera con cadera Haz otro brinco, espalda con espalda, movemos el guayín y volvamos a empezar Con tu pareja, de hombro con hombro y luego de un brinquito, cadera con cadera Haz otro brinco, espalda con espalda, movemos el guayín y vamos a continuar Mueve, 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 mueve y avienta la cachucha Mueve, 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 mueve tu cuerpo sin parar Venga pa' acá, las mujeres que quieran bailar Venga pa' acá, las mujeres que quieran bailar conmigo Venga pa' acá, las mujeres que quieran bailar conmigo Tú, tú y tú, la del trajecito corto Venga pa' acá No te quedes sentada para te bailar, si veniste al baile es para gozar No te quedes sentada para te bailar, si veniste al baile es para gozar Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que le voy a dar todo mi cariño Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Me tiene arrebatado, hay arrebatado Me tiene arrebatado, hay arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Este es el ritmo de la banda Perrillo Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita A mi me tiene arrebatado, ay arrebatado Me tiene arrebatado, ay arrebatado Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Cuando te meneas, cuando te meneas Cuando te meneas, cuando te meneas Me pongo nervioso, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pongo nervioso Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Ahí me tiene arrebatado, ahí arrebatado Me tiene arrebatado, ahí arrebatado Y ya saben, esa es la banda de ellos Con mi cachucha en la mano Me voy con mi chica contento a bailar Llego el fin de semana Todas mis tristezas las voy a olvidar No importa si está lloviendo Haga mucho frío o mucho calor Solo me importa ir al baile Con la que ya es dueña de mi corazón Bailaré, bailaré Bailaré toda la noche Bailaré, bailaré Hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré Bailaré toda la noche Bailaré, bailaré Hasta que aparezca el sol Con mi cachucha y mi novia Me siento contento Me siento contento Con la pelillos tocando Siento que la vida comienzo a vivir No importa si está lloviendo Haga mucho frío o mucho calor Solo me importa Solo me importa ir al baile Solo me importa ir al baile Con la que ya es dueña de mi corazón Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré toda la noche Bailaré, bailaré Hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré toda la noche Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré hasta que aparezca el sol Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré A mi me gusta ver A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena muEve la cintura A mi me gusta ver Con que esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo y mueve el guayín Por eso es que yo digo que esa nera tiene su Y ya sabe, hay que mover siempre el guayín Pero claro, con la banda, ¡Berrillos! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo y mueve el guayín Por eso es que yo digo que esa nera tiene swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, con mucho swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing, swing, swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Que linda eres Que hasta el mismo cielo estremeces Que al pasar el prado reverdece En el jardín Que linda eres Con tu risa alegre y clara Como el agua de la cascada Mi dulce amor Que linda eres Que la luna envidia tiene De tu cuerpo y tu piel Que linda eres Tan hermosa como una estrella Que linda mujer Música 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 Que linda eres Que hasta el mismo cielo estremeces Que al pasar el prado reverdece En el jardín Que linda eres Con tu risa alegre y clara Como el agua de la cascada Mi dulce amor Que linda eres Que la luna envidia tiene De tu cuerpo y tu piel Que linda eres Tan hermosa como una estrella Que linda mujer Música 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 Música